Los amigos que me encuentro me preguntan que si yo sé de tu vida y yo no sé Que si ya cicatrizaron las heridas de un amor que pudo haber sido y no fue Ellos creen que por haberme amado tanto nunca me sacarías de tu corazón Me hubiera gustado darte lo que soy como un agradecimiento a tanto amor Y en esa locura de amor, los dos perjudicados, tu amor nunca se me olvidó Y tú no me has olvidado, lo otro no puede acabar Ni que los dos queramos rompen pedazos mi corazón Y en el alma con tu puñal, o me fuego en las manos Llega del día la claridad, pero no digas que no es verdad Que los dos nos amamos, son los recuerdos de un viejo amor Que no borras los años, como la golondrina voló Me dejó lastimado Me dejó lastimado Sentimentaliza Sentimentaliza Armando Pulido ¡Ay, hombre! ¡Verdad, Galiz! ¡Amigo de los amigos! Fuimos dos adolescentes que probaban como se incendia con el amor la piel Yo había estado mil veces en ese infierno Y tú te quemabas por primera vez Y después de tanto tiempo que ha pasado El frío de la distancia nos alejó De aquel infierno solo quedan cenizas Y en ceniza nuestro amor se convirtió Y en esa locura de amor Los dos perjudicaron Tu amor nunca se me olvidó Y tú no me has olvidado Lo otro no puede acabar Ni que los dos queramos Rompen pedazos mi corazón Y en el alma con tu cuñal Ponme fuego en las manos Llega del día la claridad Pero no digas que no es verdad Que los dos nos amamos Son los recuerdos de un viejo amor Que no borran los años Como la golondrina voló Y voló Se dejó lastimado Son los recuerdos de un viejo amor Que no borran los años Como la golondrina voló Y voló Me dejó lastimado Y voló El viejo amor Son los recuerdos de un viejo amor Gracias.